Hablaremos esta noche de Luis Duodécimo, vamos a decirle Luis XII, y Anita de Bretaña. Así que algunos días contamos una historia del rey Carlos VIII de Francia, resumen de lo publicado. El rey había invadido Nápoles, pero le fue mal, la mitad de la tropa se agarró el mal de Nápoles, la sífilis, el regreso fue, como hemos contado el otro día, lento. El rey Carlos, muy galante, paró en cada pueblo para reunirse con sus muchas novias. Mientras, en la corte lo esperaba su mujer, Ana de Bretaña, y su primo, Luis de Orleans, estaba sitiado. El ejército de Luis de Orleans estaba sitiado ahí, el rey distraído, no iba a ayudarlo. Finalmente, después de una larga marcha, en la que tardíamente también ayudó a su primo, el rey regresó a la corte y se reencontró con su esposa Ana. Ahora bien, en la corte que estaba en Amboise, había lío. Estaba en Amboise, quiero decir, la corte de Francia fue durante muchos siglos una corte itinerante. Estaba por ahí en París, en el Louvre, por ahí se iban a Amboise, por ahí se iban a Lyon, andaba de pueblo en pueblo. Bueno, en la corte de Amboise, Carlos VIII y Ana de Bretaña tenían dificultades con la descendencia y con la herencia del trono francés. El primer hijo de ese matrimonio, el delfín Carlos Orlando, tuvo un ataque de viruela y murió a los tres años. La reina, según Cronista, llevó el luto más duradero de la historia, ¿no? Tras los funerales por el pequeño príncipe, la reina se hundió en una profunda melancolía y el rey, muy afligido, imaginó, para alegrarla, hacer bailar a algunos caballeros ante ella en el curso de una fiesta. Entre los danzarines estaba el primo, Louis de Orleans. Bueno, y parece que el muchacho mostró tanta exuberancia, tanta alegría, que la reina se sintió sorprendida. Pensó, dice nuestro cronista, que el tipo este se estaba regocijando por la muerte del delfín porque, atención, ¿eh?, se transformaba en el más próximo heredero de la corona. Aquel bailar desenfadado, alegre, le costó a Louis tener que abstenerse por un tiempo de aparecer en la corte. Medio que lo obligaron a tomársela. Es momento de decir que Louis de Orleans, primo del rey, estaba enamorado de la reina Ana. En mayo de 1496, Carlos VIII anunció que iba a Lyon a reformar el ejército. Pero, en realidad, fue a Tours a visitar a una novia que tenía. Cuando le informaron que en su carácter de rey resultaba una persona bastante visible, bueno, modificó un poco su mentira y dijo que había ido a Tours. Pero no dijo que iba a haber una novia, sino que dijo que había ido a adorar la reliquia de San Martín para pedir por un hijo. Es una buena excusa para maridos mentirosos. Voy hasta acá, hasta Tours, para adorar la reliquia de San Martín. Muy bien. La realidad es que la reina Ana cerraba los ojos a todos los devaneos del rey, que de todos modos, siempre que regresaba de sus giras galantes, le demostraba su estimación, digamos. A los pocos días, se supo que la reina Ana estaba otra vez embarazada y la felicidad volvió a la corte. Ana, mientras tanto, seguía hablando de Luis de Orleans, del primo, el bailarín imprudente. Hay que decir que lo odiaba apasionadamente, porque acá entre nosotros, ahora que estamos solos, le gustaba, le gustaba. Entonces, sobreactuando, la reina Ana decía, por fortuna pronto tendré a mi hijo, lo que apartará a Luis de Orleans del trono que pretende. El 5 de septiembre de 1496, Ana dio a luz otro niño, y toda la corte estalló en fiestas. Un mes más tarde, el niño murió. Cuatro meses después, Ana estuvo otra vez embarazada. En agosto de 1497, dio a luz a otro niño. La madre distribuyó entre sus nodrizas varios amuletos destinados a proteger al príncipe. Medallas bendecidas, fragmentos de cera negra en una bolsa de tela de oro, seis lenguas de serpientes encerradas en un escapurario. Pero, ah, todos talismanes, pero que no surgieron efecto. El niño murió a la semana. La reina, claro, se desconsoló. Creyó que era víctima de una maldición. Otros decían que aquellas muertes de los príncipes se parecían a envenenamientos. Y muchos empezaron a señalar a Luis de Orleans. Además, se acusaba al primo de eliminar a los delfines para subir al trono y poder casarse con la reina Ana, de la que, acá entre nosotros, seguía enamorado. ¿Y por qué, además de ser el pariente heredero por proximidad, podía casarse con la reina? Preguntarán ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una cláusula en el llamado contrato de Lange que precisaba que, en caso de que Carlos falleciera sin dejar sucesión, Ana debía casarse con su sucesor. Ah, sí, por contrato, directamente. Dice la crónica que el pueblo decía que se empieza por envenenar a los niños y un día se envenena al padre. Tras lo cual, no le queda más que reunirse con la bella reina. Pero lo cierto es que esto eran nada más que habladurías. Transcurrieron los meses, y una mañana de octubre de 1497, Luis de Orleans, que deseaba reconciliarse con la reina, le envió una joya de regalo. Bueno, emocionada, Ana, que en el fondo no esperaba más que una ocasión para congraciarse con el primo, aceptó la joya y devolvió la gentileza enviándole a Luis dos magníficos perros. Eso le manda a unos perros. O sea, le soltó los perros, como bien dice. Dicen los cronistas que, derrotada por la frustración de su maternidad, empezó a mirar mejor a Luis. Su mirada a Luis de Orleans pasó del enojo al entusiasmo. Ana pensó que quizás su destino podría ser mejor con Luis en tanto que reina y en tanto que madre. Y a partir de entonces se acercaron, y como en un antiguo gesto de amor cortés, Carlos decía que era su protector, su caballero. Citemos otra vez al cronista. Pronto el amor y el deseo que inspiraba Ana a Luis de Orleans acabaron por ser tan visibles que la corte murmuró. El rey Carlos, espantado, decidió echar a Luis de la corte y hacerlo arrestar. Pero en realidad no pudo. Porque dos días más tarde de aquella decisión, el 7 de abril de 1498, el rey murió súbitamente. Parece que se golpeó la frente contra el marco de una puerta bajita saliendo de un partido de pelota. Vamos, señor. Hay que creerlo eso. Sí. Se habló de asesinato. Los familiares de la corte revelaron que media hora antes de golpearse el valero, el rey había recibido una naranja de manos de un italiano y que se le había comido. Claro. ¿Un rey se come cualquier naranja que le den? Y menos recibido de manos de un italiano que una nacionalidad muy emparentada en aquellos años. Con los borgias. Claro, con los envenenamientos. Bueno, estaba envenenada la toronja, nunca se supo. Pero sí se vio a Luis de Orleans, a quien tal muerte desde luego lo hacía subir al trono, precipitarse radiante de alegría a los aposentos de la reina para pronunciar palabras de consuelo. Ana de Bretaña, esto hay que decirlo, se puso muy mal con la muerte del rey. Durante dos días se encerró en sus aposentos y declaró a quienes se acercaban que había adoptado la resolución de seguir el camino de su marido y se negaba a comer. Se iba a dejar morir. Bueno, poco después consintió en salir de la pieza y sorprendió a todos con su atuendo. Por entonces las reinas vestían de blanco en el luto. Aquel color que representaba la fe guardada en el difunto fue el origen del nombre de reina blanca, atribuido hasta aquel siglo XV a todas las viudas de reyes. Pero Ana se vistió de negro y explicó que aquel color simbolizaba mucho mejor la constancia en el amor y esta moda prevaleció. Ah, de ahí viene el luto de hoy. Pero más allá de todas esas cuestiones, Luis de Orleans, que ahora era Luis Duodécimo de Francia, volvió a visitarla y le ofreció la mejor suerte que le fuera posible dar. Luis se mostró tan tierno y tan apremiante que la reina terminó por confesar a sus íntimos que aquel muchacho la consolaba con su singular benevolencia. Y empezó a aflojar. Un buen día Ana lo miró con ternura y reconocimiento y le dijo delante de todos, soy muy gentil. Estas tres palabras fueron tomadas como un sí de la reina. El rey Luis aquella misma noche pidió a Ana y observando el tratado aquel de Lange quería quería casarse con él. Bueno, la reina respondió atención que aquí viene la cosa. Pero vos no estáis casados claro y es momento de decir que Luis efectivamente estaba casado. Tenía una esposa a la que no le daba ni cinco de bolilla se llamaba Juana de Balboa. El rey le respondió a Ana os juro que la repudiaré de arriba a abajo. No, no dijo de arriba a abajo. De arriba a abajo es un agregado. me parecía. El proceso de anulación del matrimonio entre Luis X y Juana fue espantoso. Ya lo contamos aquí. Contó el rey con la ayuda del Papa Borgia nada menos y de su hijo César. Fue un intercambio de favores que ya hemos referido muchas veces. El juicio de anulación estuvo poblado de jueces aliados al rey que certificaron una enorme serie de mentiras que humiliaron a Juana. Se le reprochó a la pobre Juana no haber consumado el matrimonio con el rey cosa que era mentira. Y ella con toda prolijidad indicó los lugares donde Luis de Orleans se había mostrado tierno con ella y también el número de sus uniones. dijo seis veces en Liniere dos veces en Lusignan tres en Orleán una en Nantes y cuatro en Amboise. O sea parece que no eran muchas de todos para un matrimonio pero ella lo recordaba todo era como si hubiese llevado una contabilidad escrupulosa de las caricias de su marido. Pero no hubo caso el rey no vaciló nunca cuentan que con la frente dice aquí perlada de sudor ya que tenía mucha vergüenza extendió la mano sobre el evangelio y juró que su esposa nunca había sido su mujer. El 17 de diciembre de 1498 se anunció la anulación del matrimonio. Juana se retiró a un convento donde murió a los cuarenta años en 1505. Finalmente Ana se casó con Luis Duodécimo y bueno de ese modo garantizó la anexión de Bretaña al territorio francés pero no fueron muy felices. ¿Saben por qué? Luis y Ana tampoco tuvieron hijos varones que los sobrevivieran. debido a la tradición de la ley sálica que no permitía a las mujeres heredar el trono de Francia Luis fue sucedido por el hijo de su primo hermano un muchachito que se llamaba Francisco que fue nada menos que el enorme rey Francisco I de Valois de Valois quien fundó su propia línea dinástica de monarca francesa ¿no? Francisco I Enrique II Francisco II Carlos creo que IX Enrique III y después viene Enrique IV que es el primero de los borbones el hijo de Enrique IV fue Luis XIII el rey de los tres mosqueteros después Luis XIV Luis XV y el último Luis XVI el que fue asesinado o ejecutado por la revolución francesa así termina esta historia ¿no? es una historia trágica trágica sí, sí, sí nadie muere de viejo de muerte natural no, no tonto y la mentira de Luis ¿no? para desprenderse de la otra chica Dios mío bueno estoy un poco indignado disculpeme parezco una vieja chismosa parece mentira todas esas cosas además se indigna retroactivamente muy retroactivamente sí, sí parece mentira a ver jueces que avalan mentiras príncipes mentirosos es tremendo eso bien vamos a ver con qué canción podemos ilustrar tanta tragedia escucharemos a Carlos Gardel en la canción criolla que se llama Mentiras seguramente referida a las mentiras en el juicio contra su esposa de Luis XII de Francia ¿no? 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 Gracias por ver el video.